Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicas? Vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior y en este caso vamos a meterle mano a la fase 1-9 de Reina María. Esta fase ya os había comentado que lo que tiene de importante es que es una fase en la que nos vamos a encontrar nuevamente con una prenda necesaria. ¿Qué significa esto? Por si alguien todavía está un poco despistado. Las prendas necesarias significa que tenemos que fabricarlas, no podemos pedirlas prestadas a nuestros amigos. Tenéis todas las prendas necesarias del libro de Reina María en Dress Up en el enlace que os voy a dejar en las tarjetas. Bueno, pues antes de nada vais a tener que fabricar este vestido que es el de claro silvestre y una vez que ya lo tengáis podéis empezar con la fase. También vais a necesitar un nivel 2 de afinidad con Luis, pero bueno, eso al principio es súper fácil de conseguir. Pues vamos allá. Resulta que tenemos una función en la ópera y tenemos que cambiarnos para actuar. Y de ahí que tengamos que ponernos este vestido. Así que venga, vamos allá. Vamos a ver. Las etiquetas son fresco y alegre. Bueno, pues marcamos fresco, alegre, vamos allá. Nos vamos a poner el sombrerito, voy a dejarme esta peluca, las gafas porque me dan puntos. El vestido tenemos que elegir el obligatorio. Después en zapatos, no tengo, me voy a dejar estas medias feas. Y en joyas, pues no tengo nada, me voy a poner estos pendientes. Y vamos a ver. Ahora quito las etiquetas y me voy a quitar el ramo de novia porque la verdad me molesta un poco. Venga, con esto vamos allá. Con la reliquia, en este caso, de Fersen, siempre la primera reliquia que sale se supone que es la que tiene mejores etiquetas para esta fase. Y como veis, pues muy fácil, logramos el perfecto. Bueno, pues ya estamos cambiadas para nuestra función. Estamos aquí dialogando con nuestra amiga Gabriel. Pero notamos como una atmósfera un poco pesada. Tenemos un mal presentimiento. La cuestión es que se levanta el telón y resulta que no hay nadie. No ha venido nadie a ver nuestra función. Con lo cual, pues nos parece súper raro. Le preguntamos a Gaby qué ha pasado. Nos dice que el rey envió todas las invitaciones. Bueno, total, que volvemos a palacio a ver qué ha pasado. Y nos encontramos con todo el percal. Están esperándonos nuestros tres hombres. Y entonces, pues nada, nos encontramos con Luis. Y Luis nos explica que ha venido un comerciante diciendo que hay unos rumores por todo el país. Que dice que le pedimos prestado al cardenal Rojan dinero para comprar el puñetero collar de las fases anteriores. Total, que Luis está súper preocupado porque, claro, es un poco tonto el pobre que se le va a hacer. Y no se fía mucho de nosotros porque como hay alguien que está aquí diciendo que eso es así. ¿Y quién es ese alguien? Pues es Bomer. Y está diciendo que él recibió una carta de puño y letra de su majestad. Es decir, de nosotras, de la reina. Pues diciendo que adelante con el collar porque le habíamos pedido ayuda al cardenal Rojan y que nos iba a prestar el dinero. Entonces, claro, él hizo el collar y ahora quiere cobrar, obviamente. Bueno, total, que nos enfadamos un montón. Bomer sigue diciendo que esa carta es real porque él la ha visto. Y luego, nosotras súper preocupadas porque, claro, todo apunta a que somos culpables y nos hemos gastado un dineral en el puñetero collar. Total, que Luis, nada. Luis no hace nada. Luis no sabe qué hacer. ¿Y qué pasa? Pues que tienen que dar la cara por nosotros, pues evidentemente. Lafayette por un lado y Fersen por el otro. Total, que entre los dos tratan de resolver la situación. Al final, pues, Luis entra un poco en razón y dice que, bueno, que va a mandar a investigar el asunto. Y para investigar el asunto, aquí es donde entra la decisión. Tenemos que decidir si aceptamos que Blaisdell, que es el ministro del rey, se encargue de las investigaciones o no. Bueno, yo en este caso le voy a decir que me parece bien. Ya sabéis que luego podéis volver a rehacer la fase y decir no acepto. Con lo cual, pues, hemos aceptado y entra Blaisdell en escena y dice, pues, que eso, que se va a encargar de investigar. Y terminamos la fase. Nos hemos ganado esta peluca de pluma elegante y también nos hemos ganado la reliquia de Fersen. Cuando ganáis una reliquia que ya tenéis, automáticamente se convierte en fragmento de reliquia. Y eso os sirve para mejorar el nivel de la reliquia después. Por último, deciros que en esta fase, además, se va a desbloquear un aspecto nuevo del juego y es la investigación. Nos aparece la hadita para explicarnos de qué va el tema, lo dejo ahí de fondo. Bueno, pues, la investigación lo podéis encontrar en la boutique en el laboratorio de moda. Básicamente, esto sirve para subir los atributos de cada categoría o tipo de prenda. ¿Por qué nos interesa subir los atributos? Porque vamos a poder obtener mejores puntuaciones en las fases de los libros. Hay una pregunta que se repite muchísimo y es si solo sube la puntuación del atuendo que tengas colocado en ese momento o de todos en general. La respuesta es de todos en general. Para poder aumentar estos atributos necesitaremos materiales, que son esa libretita que estáis viendo ahí y los lápices. Estos materiales podéis encontrarlos en muchos lugares del juego. Por ejemplo, cuando mandáis a explorar a los gatos, en las cajitas de regalo. También os los puede dar Jerry, también Lovecraft, en fin. Y cuando ya alcanzáis un determinado nivel, podéis mejorar con otros materiales, que son las estrellitas y los corazones. Al principio, yo os aconsejo que invirtáis en mejorar estas cuatro y que dejéis los pantalones y el maquillaje para más adelante. Porque los primeros libros, que son Reina María, Lámpara, no tienen partes de abajo. No tienen pantalones y tampoco tienen maquillajes. Ya si os metéis en Memorias de Ciudad Gótica, pues sí que ya tendréis que empezar a mejorar los atributos de las partes bajas. En este caso, los pantalones. Y si os metéis en Lago, pues aparecerán los maquillajes. Pero en principio, podéis darle prioridad a los otros cuatro. Y poco más. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad, si tenéis alguna duda, podéis dejarla abajo en los comentarios. Tenéis también en la descripción del vídeo el enlace al grupo del Facebook, por si os queréis unir. Y yo me despido. Hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!